que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar ya te pasé a buscar buscar el que la bella queda contigo con nadie más la consigo de tu grito no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que partir en la traja no espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudos tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que partir en la traja no espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudos las ganas de tenerla ya no pude tuve ya se te lo cuando me detuve sude en la parte atrás aunque falta comodidad tus gritos confirmaron que vista la nube la bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca según tú dices yo soy el que te provoca pero me busco que sabes que tengo a otra tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar a la tarde no se espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudos la primera vez que querríamos nos pudimos evitar y nos besamos y el momento no acabara nos dejamos el pano no fue la toque como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando mami tú queremos tú queremos tú queremos bebé pues no se ve más no me suelte y vámonos de una vez bendecido por ser el que tú desnudos lo más que me gusta a ti es tu sencilla le gusta el recibo para que entre con delicadez de la metro mayagüe que me dice usted te la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la vaya cara contigo con nadie más la consigo de tus gritas no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear a la tarde no se espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudos la tarde no se espera el asiento a la tarde no se espera el asiento a la tarde no se espera el asiento a la tarde no se espera el asiento no se espera el asiento no se espera el asiento a la tarde no se espera el asiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!